Música Desapareció la primera piedra que instaló el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, en el sitio donde integrantes del grupo religioso de la Nueva Jerusalén se comprometieron a construir una plaza deportiva para la comunidad. Esta obra es para resarcir el daño por la destrucción de la escuela que fue derribada y quemada el 6 de julio del 2012. Música Integrantes del autodenominado grupo laico se dijeron preocupados de que los seguidores del guía espiritual Martín de Tours no cumpla el compromiso pactado con el gobierno del Michoacán. No han comenzado, allí está tal y como dejaron ellos destruidos. Pues esperemos que a la brevedad posible se empiece a construir esto y bueno que también el Estado tendría que estarlos obligando porque al final de cuentas esto se vería de otra manera si ellos no construyen o no empiezan a construir esta plaza. La liberación la semana pasada de Cruz Cárdenas, quien fuera encargado del orden de la ermita, está sujeta a que se construya dicha plaza para resarcir el daño causado. No sé cómo se va a dar, nosotros estamos en cierto suspenso esperando que se construya para ver si realmente se van a dar las cosas como lo está indicando el gobernador o va a haber algunos roces por ahí. Cruz Cárdenas y otros 72 moradores de la Nueva Jerusalén que no pisaron la cárcel pero también están sujetos a proceso penal tendrán que reparar el daño con la construcción de la plaza. Sin embargo, a 20 días de que se puso la primera piedra no han iniciado la obra. Yo creo que también por eso se están esperando en la construcción porque pues tan solo ahí va a haber un campo de fútbol rápido, cosa que ellos lo tienen prohibido. O sea, todo lo contrario de lo de ellos. ¿Cómo vas a ir a hacer deporte? ¿No vas a ir ahí en mucha ropa o hay que llevar un chorcito, un pants? Pues ellos, eso no, pues yo pienso que no, no va con lo de ellos. El compromiso del grupo religioso con el gobierno del Estado es edificar esta plaza antes de que concluya el mes de noviembre. El grupo laico pide que de incumplirse este acuerdo no se exonere a Cruz Cárdenas, quien obtuvo su libertad provisional bajo caución el 5 de julio para enfrentar su proceso fuera de la cárcel ni a los otros 72 implicados en la destrucción de las escuelas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.